Y que sigan las exclusivas, Giovanni Aja y todos los inalcanzables del sabor Chulitos, cumbia Échale, 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 échale sabor Cuando tú me miras, me enamoro más de ti Gracias a la dulzura, ya no la veo en nadie más Y esos ojitos preciosos, y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, hombre sincero, pues de verdad te quiero Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y que lo baile la famosísima Susana Salas en el Bronx Nueva York Esto sí es amor Y venga para Cristian Espinosa, su pequeña Jenny en Nueva York Y yo, yo te amo Cuando tú me miras, me enamoro más de ti Gracias a la dulzura, ya no la veo en nadie más Y esos ojitos preciosos, y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, hombre sincero, pues de verdad te quiero Y hoy te quiero decir Que yo, yo te amo Y para las sombras, USA y las estrellas del éxito Y esta es una exclusiva más Para el más borracho que famoso El internacional Chivamaster Esto sí es amor Y para que la escuche La jefa mayor Mi amorcito Amy Yo se acabó El sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Solo bastó Solo un beso, una mirada me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Yo cada día soy un beso, una mirada me atrapó Soy un beso, una mirada me atrapó Solo yo Y ahora mira Te has convertido en mi vida, por ti solo existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba que algún día tú me besaras Eres tú la que vive en mi almohada Y la luna soñando tu cara Solo tú Y para que lo goce mi carnalito, el famoso Tepos y sus fantásticos de Brooklyn, Nueva York Échale, échale, échale sabor Y para que lo goce mi carnalito, el famoso Tío la amiga Te has convertido en mi vida, por ti solo existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba que algún día tú me besaras Eres tú la que vive en mi almohada Y la luna soñando tu cara Solo tú Y en Nueva York Así lo bailan Oscar y Giovanni Dios Récord Estos pies amo Yo digo es cumbia Y en Queens, Nueva York Iván Sánchez Y todos los inalcanzables del sabor Esos lindos ojos Iluminaron hacia ti Fueron tan hermosos Que me dejó de pensar en ti Me pregunto a diario Si algún día te podré encontrar Solo tu recuerdo Vivirá en mi Paso por ese parque Y te vi por primera vez Y busco en todas partes Y no logro volverte a ver Esa chica tan extraña Quizás ya nunca la volvería a ver Solo suyo se miraba Tu hermoso cuerpo de mujer Estoy desesperado Por volverla a ver Ya solo tu recuerdo Ya solo tu recuerdo Que de mí Ya vuelvo al lugar Donde te vi Ya solo tu recuerdo Que de mí Ya vuelvo al lugar Donde te vi Estoy desesperado Por volverte a ver Y que lo baile La famosa La famosa Yasmín Centeno Y las chicas Inalcanzables Giovanni Aca Y los inalcanzables Del sabor Échale 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 Sabor Música Ya solo tu recuerdo Que de mí Ya vuelvo al lugar Donde te vi Ya solo te recuerdo que de mí ya vuelvo al lugar donde te vi Estoy desesperado por volverte a ver Ya solo te recuerdo que era en mí ya vuelvo al lugar donde te vi Ya solo te recuerdo que era en mí ya vuelvo al lugar donde te vi Estoy desesperado por volverme a ver Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Escúchala, Steve, el infamoso Rojas con el grupo Quintana Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, al negarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar El miedo en mi pensamiento, de todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz En Brooklyn, el infamoso Gasparín y los infamosos del barrio Oye nada más que cumbión Grupo Quintana Báilalo, Eric Pepi, el infamoso Flippy y los infamosos del barrio Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, al negarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar El miedo en mi pensamiento, de todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Este es un éxito más, del infamoso José Abel en Brooklyn En New Jersey, la infamosa Ana Daisy y las infamosas del barrio Grupo Quintana Perdóname si te he buscado, tenemos que hablar Quererte no lo pude evitar, me tengo que marchar Abrázame bien fuerte y perdóname, oh negra es que lo siento y olvídame Abrázame bien fuerte y perdóname, oh negra es que lo siento y olvídame Cumbia sabrosa Sabrosa Si antes de que tú llegara sabías de ella y yo Y nunca te ocultaba nada, era lo mejor Y ahora tú me dices mejor que la olvides Y no sabes el daño tan cruel que me exiges Y ahora tú me dices mejor que la olvides Y no sabes el daño tan cruel que me exiges Gózala Quererte es mi locura y lo sabes bien Cariño Cariño tú me fallaste, dime por qué No puedo ir el cariño de quien me ha amado La que cuido de mí por tantos años No puedo ir el cariño de quien me ha amado La que cuido de mí por tantos años No puedo ir el cariño de quien me ha amado La que cuido de mí por tantos años No puedo ir el cariño de quien me ha amado La que cuido de mí por tantos años No puedo ir el cariño de quien me ha amado No puedo ir el cariño de quien me ha amado No puedo ir el cariño de quien me ha amado Oye Marino, y eso es para ti ¡Cumbia! ¡Cumbia! Conocí a la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su niucita Y me enamoré de su vida cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor Te amo solo a ti, a ti mi amor Conocí a la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca con su caminar Con su corta falda y su niucita Y me enamoré de su vida cara Y me conquistó el corazón Todo de ella lo hace ver muy bien Es muy sensual No me importa aquella, ni aquella, ni aquella Te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando te piropea Te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando se filopean, te amo solo a ti, a ti mi amor No me importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor Me pongo celoso cuando se filopean, te amo solo a ti, a ti mi amor Oye que buena Cómo quieres que te olvide, le grita, si has sido mía, le grita Cómo quieres que te olvide, le grita, si has sido mía, le grita Si amor me juraste, le grita toda la vida Si amor me juraste, le grita toda la vida Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Fui el primero en tu vida, le grita, yo fui el primero, le grita Toda mi inocencia, le grita, se fue conmigo Toda mi inocencia, le grita, se fue conmigo Nunca me olvidé, negra samba, porque te quiero, negra samba Nunca me olvidé, negra samba, que fuiste mía, negra samba La fiesta es testigo, alegría de mis amores La fiesta es testigo, alegría de mis amores Y el salud se va, para la ley de la cumbia, DJ Chiba, échale sabor El sabor impresionante, el grupo, yo soy pobre Como quieres que te olvide, negra samba, si has sido mi alegrita Como quieres que te olvide, negra samba, si has sido mi alegrita Si amor me juraste, negra toda la vida Si amor me juraste, negra toda la vida Fui el primero en tu vida, negra, yo fui el primero, negra Fui el primero en tu vida, negra, yo fui el primero, negra Toda tu inocencia, negra, se fue conmigo Toda tu inocencia, negra, se fue conmigo Nunca me olvidé, negra samba, porque te quiero, negra samba Nunca me olvidé, negra samba, que fuiste mía, negra samba La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores La fiesta es testigo de grita de mis amores Con el dolor en tu vida, que fuiste mía, negra, yo fui el primero, 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 negra, yo fui el primero y me confío que te amo, la fiesta es testigo de grita de mis amores Y este es el estilo y el sabor Y nos vamos con la cuenta regresiva de los éxitos Con el indestructible Juve Ríos Y toda la organización indestructibles del sabor Vamos 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 Y para el mero mero del sabor El indestructible Juárez En Baltimore, Maryland Y báilalo Un gale sabor 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 Gracias por ver el video. 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 Te prometo Amor Oye Chucho Amor Amor Y este Es el estilo y el sabor Hoy me lastima es Y este Buscando Y 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 También te diré, por que te vaya bien, palabras, no, no tengo palabras, solo siento mucho dolor Sin tu amor, voy perdido, está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras, solo sé que te quiero un montón Sin tu amor, ya no vivo, solo tengo desolación Quintana Grupo Quintana Quintana Quedarme a tu lado no me dio buen resultado, siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta, fuiste tú, te quedas sin amor, si es que siempre es ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad, te amabas de verdad, y ahora solo el resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad hoy loco reemplazarte Quién iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Gracias! 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 Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que siempre es ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego amor, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad, y ahora solo el resentimiento en mí tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy loco reemplazarte Quién iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo Quintal No, 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 no Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintal Quintal Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Ya está media rota, ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz Y aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Ya está media rota, ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Por tantas lágrimas que estoy derramando Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz Y aquella fiesta en que te conocí Ese tímido beso que te di Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos ¿Qué voy a hacer? Mi padre Si tú te vas Vete mujer Y no vuelvas más Estreno Yo no quiero que esta vez Te vengas a buscar Con lo que lo que pasó Que te estás mucho calvar Tú ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas No volveré No volveré Nunca a probar Tu amor contaminado Tu amor desesperado Tu amor tratado Próximamente es Yo no volveré Yo no quiero que esta vez ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas No volveré Nunca a probar Nunca a probar Tu amor contaminado Tu amor desesperado Tu amor contaminado Próximamente Espéralo Esto es 87 Espérate Oh, yeah Oh, yeah Lejos estás, cada día más Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay mi amor Que me calma este dolor Fuimos felices, tú y yo Parece a la eternidad Veo de mis ojos lágrimas caer Porque cerca a ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés, tú debes saber Te sigo aquí esperando mi amor Con una ilusión en el corazón Te sigo aquí esperando mi amor Fuimos felices, tú y yo Parece a la eternidad Veo de mis ojos lágrimas caer Porque cerca a ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés, tú debes saber Te sigo aquí esperando mi amor Con una ilusión en el corazón Te sigo aquí esperando mi amor 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 Aurea Jango Aurea Jango Aurea Jango Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle AudioJungle Gracias por ver el video. 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 Gracias.